Buenas tardes, gracias a ustedes por asistir, a Ángela por la invitación a participar y a compartir esta propuesta de línea de investigación que estamos intentando ya hace algunos años, digamos, formalizar y consolidar en la maestría y en el doctorado en educación. No voy a hablar de la línea, hay unas presentaciones, digamos, más formales de este tema. Voy a tratar de centrarme en el tema exacto de la relación entre lo que llamamos en comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación. Y para ello voy a tratar de hacer la conferencia oral, aunque para agilizar un poco, en principio voy a hacer una lectura de los componentes de esta primera parte de la introducción. Bien, este tema, digamos, está muy influido por una discusión que tenemos en la universidad y en general en el país y es el asunto de cuál es la misión de un doctorado en educación. Y entonces se está imponiendo más o menos la idea de que los doctorados y las maestrías tienen que servir para transformar la educación, para modernizar la educación, cualquier cosa que eso sucede, que eso signifique. Y nosotros estamos pensando que la principal función de una maestría y un doctorado es, primero, tratar de comprender el fenómeno que estamos abordando. Y, en ese sentido, nosotros, antes de hablar de la transformación, sobre lo cual sería bastante aventurado hablar en este momento, pero podríamos tener algunas propuestas, queremos centrarnos en la comprensión del fenómeno. Bueno, este es un tema del que nosotros creemos es necesario, primero, comprender y luego intentar transformar. Voy a tratar de mencionar algunos antecedentes de esta cátedra y de los últimos dos años, y por eso voy a hacer una lectura rápida. Ha habido una inflación de la discusión académica sobre el tema de las tecnologías y la educación. Por ejemplo, de los 24 trabajos presentados en 2012 en el Grupo de Educación y Comunicación de la Asociación Latinoamericana de Investigadores, 22 se refieren al uso de medios y de tecnologías en los procesos de educación formales. En ese mismo evento, en el Grupo de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, se presentaron 70 trabajos, cuando nosotros consideramos que lo máximo que se puede leer son 24, porque había habido una oferta, digamos, de 150 ponencias. Es muy difícil que en 150 trabajos se puedan decir muchas cosas nuevas, o en todo se pueda decir algo nuevo sobre esto. En un reciente evento en la Universidad de Antioquia, el 24 y 25 de octubre de 2013, estamos hablando de ayer, se titula Simposio Internacional Alfabetización, Medios y Tecnologías de la Información y la Comunicación. En la presentación se motiva a los participantes con las siguientes preguntas. ¿Qué formación debe ofrecerse a un docente para que enseñe lectura y escritura en un contexto digital? ¿Qué nuevas concepciones emergen de la lectura y la escritura apoyada en medios y TIC? ¿Qué rol pueden jugar estas tecnologías para soportar la enseñanza de la lectura y la escritura? ¿Cómo utilizar soportes digitales e impresos en la enseñanza de la lectura y la escritura? Hay varios implícitos en estas preguntas, los cuales no se problematizan. Por ejemplo, A, implica que los medios y las TIC son distintos, es decir, que las TIC no son medios o al contrario. Segundo, que estamos en un contexto digital y por tanto hay contextos no digitales. Tercero, que hay una lectura y una escritura apoyada en medios y TIC, por tanto hay otra que no está apoyada en ningún medio. Entonces, ¿en qué se apoya? Que hay que utilizar las TIC para enseñar lectura y escritura. ¿Por qué no utilizar la lectura y escritura para enseñar las TIC? Y finalmente, ¿qué hay que formar a los maestros para la sociedad digital? ¿Qué significa formar? ¿Significa paideia, instrucción, disciplinamiento, adoctrinamiento, entrenamiento, entretenimiento? Séptimo, en el Congreso de Investigación en Educación y Pedagogía Tercero Nacional y Segundo Internacional, eso es Tunja, UPTC, octubre 9, 10 y 11 de 2013. Uno de los temas es nuevas tecnologías y ambientes virtuales de aprendizaje. Aquí ya escuchamos una conferencia sobre la educación virtual, más o menos suponemos todos a qué nos referimos. Nadie ha dicho por qué son nuevas tecnologías y menos aún cuáles son los ambientes de aprendizaje no virtuales. Tampoco se ha dicho por qué una relación entre ambos fenómenos. Finalmente, el segundo Congreso Latinoamericano, Comunicación y Sociedad Digital, en Quito, noviembre 20 al 22 del 2013, nuevamente se habla de la sociedad digital. ¿Puede haber sociedades no digitales? ¿Cómo se llaman? Habría que nombrarlas para poder interdefinir las categorías. Está en curso, este sí, lo descubrí esta semana, está en curso este nuevo evento que se llama alfabetización mediática, un simposio de investigación, para que no crean que es solamente una enfermedad tropical. Y las preguntas es cómo ha evolucionado el conocimiento en contextos tecnológicos, más o menos. O sea, es una, realmente una inflación de eventos relacionados con la relación entre educación y tecnología, de la información y la comunicación. Bueno, con esta introducción, entonces, quiero empezar a plantear algunos de los, digamos, de algunos de los, de las axiomáticas de las que nosotros partimos, teniendo en cuenta que, escuchando la conferencia, las conferencias anteriores, especialmente la del profesor Cristian Hederis, pues claro, nosotros nos situamos en un punto de vista completamente distinto. Y para decirlo, digamos, en palabras exactas, mientras el profesor Hederis estaba hablando de los sujetos, de los individuos, en general, los, las demás enfoques hablan de las tecnologías y nosotros nos vamos a situar en el tema de la cultura. Esa es como la diferencia fundamental. Primera consideración. Hay una forma de construir objetos de investigación que se llaman objetos preconstruidos, o según otros autores, objetos sociomediáticos. Los objetos sociomediáticos son aquellos que vienen de, digamos, impuestos por intereses extracientíficos y extraacadémicos, que son de tres tipos. Vamos a ver. Primero, tenemos aquí a un señor de apellido, que está también en la discusión del documento de compartir sobre la educación. Entonces, resulta que este señor, que representa a Microsoft, nos lo presentan como el filósofo de la educación. Entonces, ¿quién es él? Esto es lo que dice y eso es lo que queremos poner en discusión. Dice, las nuevas generaciones viven en un medio digital, son visuales y se aburren en clase. Yo creo que no necesitamos hacer un doctorado para saber eso. Colombia debe modernizar su propuesta pedagógica, y ahí es donde entran las tecnologías, para enfrentar esta realidad, o sea, transarán en la competencia global. Este señor estuvo a punto de ser ministro de Educación de Santos, porque esta entrevista es de marzo, hace exactamente cuatro años, en marzo de 2010. Y él estaba haciendo pinos para ser ministro de Educación. Segundo, dice, no basta con comprar computadores, hay que suministrar la conectividad y crear el entorno adecuado para que los niños asuman la responsabilidad por su propio aprendizaje. Esto del autoaprendizaje es otro de los caballos de batalla con que se está vendiendo la tecnología. Yo tengo, obviamente, unas grandes reservas sobre eso, pero están expuestas en otra parte, especialmente sobre la naturaleza de la cultura alfabética que no permite, digamos, esa aventura. Entonces, nosotros en el OPM decíamos, estamos en la evidencia con foto y todo, de que el discurso encarnado por Ayala, que es el apellido de este señor, ha ganado la posición para hablar de la educación. Lo que estamos diciendo es, mire, todo el mundo se cree con derecho a hablar de la educación. Especialmente los agentes externos al campo que podríamos llamar académico o intelectual de la educación. Si no fuera así, él mismo se habría negado a hablar del tema y se habría declarado no estar capacitado para ello. O sea, ya los agentes externos perdieron la vergüenza. Los empresarios, los políticos, sobre todo los agentes mediáticos, todo el mundo habla de educación sin ningún pudor y con legitimidad, porque se supone que están autorizados para eso. Entonces, después viene Mineducación, en otro evento de junio del año pasado, Virtual Educa. Entonces, Virtual Educa dice, mire, el sistema interamericano va a copiar al de Colombia y va a centrarse en cinco ejes. De esos cinco ejes, tres tienen que ver con las TIC. No me lo estoy inventando, ahí está. Eso es del boletín del Ministerio de Educación sobre el evento llamado Virtual Educa, celebrado en Medellín el año pasado, en qué fecha, en junio, pero no tengo la... Bueno, sí. En todo caso, eso está en el boletín de prensa del Ministerio de Educación. Entonces, volvemos por el mismo camino, es decir, estamos seguros de que las tecnologías mejoran, modernizan, no sé qué, la educación. ¿De acuerdo? Entonces, llevamos dos. Ahora llevamos, otra vez, Mineducación, estamos en el mismo evento. Dice que va a garantizar el acceso universal, el desarrollo de contenidos digitales, lo cual es un exímulo, y la capacitación integral, como si los maestros fueran incapaces. Esa es una palabra que a mí no me gusta, porque cuando uno es maestro, todo el mundo cree que le puede enseñar y le llegan a los colegios diez expertos por mes a decirle qué tiene que hacer. Entonces, todos los expertos de todas las... desde los loqueros hasta los técnicos de cualquier cosa, creen que tienen que enseñarle a los maestros qué es lo que tienen que hacer y cómo. Entonces, esa es una palabra que a mí no me gusta, pero está en el argot del debate sobre educación. Y entonces, cómo esas tres cosas configuran lo que nosotros llamamos un objeto sociomediático. Es el itinerario va de las empresas de tecnología y de medios vía medios de comunicación con un grupo. Recuerden que el Grupo Semana es el cuarto grupo de comunicación de Colombia. Es decir, después de RCN, Caracol y El Tiempo, el Grupo Semana es el grupo más importante de comunicación. Y tiene dos grandes revistas, Semana y Dinero, pero tiene otras 16 publicaciones. De eso, esa es la forma como transmiten a los gobiernos a través del ministro. Y claro, los ministerios nos lo venden a los maestros y se los venden incluso a los investigadores en educación, a las facultades de educación, y más o menos nos prescriben esto que es como si ese fuera un problema real de investigación. Pero no se queda ahí. Viene la academia, una persona que nosotros apreciamos mucho, los que trabajamos en comunicación, que es al que le reconocemos paternidad en todas estas cosas, entre otras de las que voy a hablar ahora. Pero también nos dice que es que si no entendemos el problema de la tecnicidad mediática, que es la dimensión estratégica de la cultura, eso no lo comparto yo, entonces estamos perdidos. Entonces, fíjense, no solamente pasa de la empresa, pasa de los medios, pasa del poder político, pasa de los maestros, sino que también los intelectuales y los académicos ni siquiera se hacen la pregunta teórica o epistémica por la legitimidad de ese tipo de objetos de investigación. Y entonces ahí queda constituido lo que se llama un objeto socio-mediático, es decir, un objeto que viene impuesto por los intereses extra-académicos que viene impuesto por los agentes del poder, básicamente. Ese es el primer punto de partida. Había dicho que el segundo punto, bueno, ese es cómo se construye un objeto socio-mediático. Y creo que el ejemplo está perfecto. Entonces, eso, vamos a pasar al asunto de la discusión de las tecnologías en términos, de las tecnologías y la educación, recuerden que estamos hablando primero que todo de educación. Entonces, de la educación en términos culturales y nos encontramos con algunos fenómenos que yo he llamado extra-víos del problema de la cultura. Entonces, el primer extra-vío es el problema, el extra-vío digitalista. ¿En qué consiste? No los voy a desarrollar ahora, hay unos párrafos escritos en la conferencia, pero el extra-vío digitalista es, como decía el señor Díaz, que se me olvidaba decir, este señor es el gerente de mercados emergentes de Microsoft. Es decir, él está hablando de educación prácticamente como un mercado, porque su función son los mercados emergentes de Microsoft. Sino que el tipo es colombiano y ha logrado escalar unas posiciones en Microsoft, entonces es de esa élite que rodea a Santos, más o menos tecnocrática, ¿sí? Entonces, el extra-vío digitalista ¿en qué consiste? En decir que estamos en una sociedad digital como si hubiera sociedades no digitales. ¿Cuál es la concepción que nosotros mantenemos de esto? Mire, la única, todo lo humano es digital y la primera condición, el primer producto digital es la lengua. el lenguaje humano que llamamos articulado es digital y por eso la comunicación humana es digital. Lo que pasa es que la comunicación no es lo mismo que las técnicas de transmisión de información y eso sí, en las técnicas de transmisión de información sí hay unas novedades muy recientes pero eso no es la comunicación. La comunicación es el lenguaje. Segundo, el extravío virtualista. Para no profundizar en eso es que lo virtual es una metáfora de la virtualidad porque en realidad no hay tecnologías virtuales porque eso no existe, eso sí existe, está almacenado en alguna parte. Entonces, como nosotros lo llamamos y lo recuperamos en el momento en que lo necesitamos, creemos que eso es lo mismo que usar la lengua para producir emisiones cuando necesitamos hacerlas pero no es lo mismo. Entre las emisiones, entre las enunciaciones y la recuperación de información hay una distancia enorme que tiene que ver, bueno, que está en la discusión desde Aristóteles por lo menos que yo sepa entre lo potencial y lo actual. Pero, tercero, el extravío institucionalista. es aquel que consiste en clasificar las culturas en mediáticas, en culturas escolares, en, sí, confundir la cultura que transmiten los medios con cultura mediática y confundir la cultura que tienen los agentes escolares con cultura escolar. El extravío economicista es el que, el extravío economicista consiste en que hay culturas, ¿cómo se dice? Para, para el mercado, hay unas que se venden y otras que no se venden, es decir, estamos hablando de la industria cultural y esto, pero, queriendo decir, la industria cultural es un tema que yo he trabajado algo, pero la industria cultural es una forma de organizar la circulación de la cultura, no es un tipo de cultura. y el extravío sociologista que es el que tiene que ver con la, confundir las culturas con instituciones, ¿sí? Y, a veces, con grupos. Entonces, el punto de partida de nosotros es, no hay nada de eso. el punto más importante para nosotros ahora es el extravío sociologista que sí tiene que ver, por ejemplo, con lo que hablaba el profesor Hederis la semana pasada. Pero, sobre todo, tiene que ver con esa, esa moda que hay de hablar de culturas juveniles, femeninas, de culturas, ¿cómo se dice? De culturas étnicas, de culturas... De minorías. De, sí, de todo eso. Entonces, el asunto es que para nosotros las culturas no son ni de élite, ni populares, ni femeninas, ni masculinas, ni propias, ni ajenas, ni blancas, ni negras, ni indígenas, ni criollas, ni españolas, ni de... menos del norte y del sur, ni juveniles, ni adultas, para mencionar algún. ¿Por qué? Porque si aceptamos ese tipo de nomenclatura, estamos diciendo que hay unos grupos que pueden aprender unas culturas y otros que no las pueden aprender. ¿Sí? Por ejemplo, estamos diciendo que los jóvenes entonces no pueden aprender algo que se llamaría cultura adulta. Pero lo más grave de eso es que ese es un fenómeno. Ya lo recordarán ustedes en Aristóteles que fue el inventor, digamos, el formalizador de la cultura alfabética que creía que eso no lo podían entender, eso no lo podían aprender las mujeres. ¿Sí? Y ahí en adelante ha habido toda una historia en la cual los colonizadores creen que ni los indígenas ni los negros pueden aprender tales cosas ni los ¿Sí? Ni los pobres del campo ni los campesinos, perdón, ni los pobres de las ciudades, todo esa todo esa y es como decir nosotros mire a nosotros nos exigen tener alguna alguna competencia en una segunda lengua y entonces uno tendría que decir bueno hay algunos que no están capacitados para aprender el inglés porque el inglés es una lengua que tiene otra estructura tiene un poco de vocales que nosotros no tenemos nosotros no las culturas no tienen que ver nada con grupos ni con instituciones esas son accidentes que ocurren en la en el desarrollo en la diseminación de las culturas entonces aquí lo que se plantea es una relación entre cultura y sujeto y nosotros lo que decimos es mire en principio todo sujeto está en capacidad de aprender cualquier cultura y ningún sujeto está en principio capacitado para ninguna cultura es decir no no podemos decir que los que los que nacimos en Nariño no podemos aprender una lengua europea o algo por el estilo eso eso es una una forma de entender la relación entre sujeto y cultura ¿por qué? porque nosotros no trabajamos no partimos de la base de características psicológicas ni biológicas ¿qué quiere decir esto? nuestro punto de partida es los individuos humanos como todos las especies se diferencian individualmente pero los humanos además se diferencian culturalmente cuando la cultura pasa por el individuo se convierte en un sujeto en un sujeto que hace parte de un grupo y esa es más o menos una concepción de etnicidad entonces cualquier cultura puede pasar por cualquier sujeto y cualquier sujeto puede pasar por cualquier cultura y aprenderla entonces no 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 eso es lo que nosotros entendemos por inclusión también los jóvenes pobres pueden aprender altos niveles académicos también también los jóvenes campesinos también los niños los niños bueno eso ya está trabajado bastante también los niños de clase obrera pueden aprender los mismos niveles de los niños de clase media cuando se familiariza con la cultura académica y para nosotros ¿por qué eso es posible? porque la cultura es un código o sea es una forma de codificar el mundo como el modelo de nosotros para para asumir esto es el modelo lingüístico y una lengua es una forma de codificar el mundo entonces codificar quiere decir es un modelo de pero también es un modelo para eso no me lo estoy inventando eso ya lo ha trabajado bastante Clifford Gills y es un modelo que puede adquirir cualquier sujeto bueno entonces para nosotros en la educación tratamos de los problemas de enculturación de transmisión cultural de memoria de todo lo que ustedes quieran es un asunto de compartir o distribuir y ahí si hay un asunto que es social que hace diferencias que es político que es económico de hecho yo trabajo más en el campo de la economía política antes de llegar acá pero esa es una ahí si hay pero en principio los códigos son maneras no solamente de leer sino de construir el mundo y entonces quiero para tratar de hacer una explicación de cuál es el punto de partida que nosotros tenemos ustedes reconocen algo ahí que un venado un alce en todo caso esa especie se llama esos son bueno antílopes algún antílope ¿saben qué es esa imagen? la cueva la cueva de altamira que fue descubierta que tiene se supone hace unos doce mil años y entonces hace una semana exactamente la reabrieron después de de doce años de estar cerrada entonces las personas que entran allá por primera vez dicen oiga no pero es que es increíble eso parece que lo hubieran hecho ayer entonces ¿por qué a las personas les parece que eso lo hubieran hecho ayer? porque para ellos es completamente legible ¿si? lo entienden tienen significado ¿no es así? así como ustedes son capaces de leerlo sin ninguna preparación previa ahora les recuerdo esto tiene doce mil años y ahora tenemos este par de ¿esto qué es? la piedra roseta bueno entonces ¿qué dice en cada uno de esos fragmentos? ¿alguien es capaz de leerlos? no ¿qué dice en los caracteres alfabéticos? ¿alguien es capaz de leer lo que dice ahí? toca saber toca saber ¿qué? código de comunicación claro es decir nosotros el problema de las culturas se mueve más o menos entre estos dos extremos esto que es se supone que tiene cinco mil años le tardó a Champollion más de veinte años lograr las primeras lecturas porque eso lo trajo Napoleón de Egipto en 1804 y esto el Champollion trabajó hasta el 26 ¿qué es lo que pasaba con él? ¿qué tenía que hacer? no leer el texto como el anterior como este que lo reconocemos sino que la cultura pasa principalmente por estas digamos por este filtro nosotros leemos textos más o menos este es el esquema cuyo contenido es un discurso ¿sí? pero entre el texto y el discurso hay unas reglas de construcción o de composición que pueden ser figurativas o abstractas y esas reglas son las que nos permiten que a ese texto le demos un significado que llamamos discurso ¿sí? ese es el asunto de la cultura de la enculturación y por supuesto de la educación ¿sí? no es una idea digamos así de partida limitar hay culturas que necesitan hay culturas eso divide más o menos las culturas en dos grandes áreas que son eso tampoco es un invento nosotros es el equivalente al pensamiento paradigmático y el pensamiento narrativo de 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 Brunner es el equivalente a la matriz a las matrices culturales de que habla el profesor jesús martín barbero y hay otros equivalentes en que consiste eso en que las culturas se diferencian según las matrices culturales informativo instrumental ilustrada que nosotros llamamos alfabética en que unas son figurativas narrativas textualizadas aquí es donde yo quiero poner que quiere decir textualizadas que nosotros no necesitamos conocer las reglas para poder entenderlas puede que otros se le ocurra por ahí decir mire es que esto tiene unas reglas de composición que son estas y estas y ahí estábamos viendo un icono y hay unas leyes de composición icónica supuestamente pero esos son a posteriori en cambio las culturas gramaticalizadas tenemos que aprenderlas digamos prácticamente por la enseñanza o sea nadie las descubre espontáneamente excepto Champollion y uno que otro genio por ahí pero Champollion tuvo que buscar muchísimos textos y equivalentes fonéticos del griego para poder hacer la lectura de esto entonces ¿qué es lo que hay que aprender? hay que aprender las reglas antes de los textos y en las culturas textualizadas aprendemos los textos ¿sí? aprendemos los textos y no tenemos que aprender las reglas sino a posteriores si queremos pero no son necesarias para la pragmática de la lengua entonces eso nos trae una digamos una un esquema de la caracterización de las culturas que tiene mucho que ver con la educación y es este tema de que las culturas gramaticalizadas prima la enseñanza por eso existe una cosa que se llama escuela de la que no nos hemos podido deshacer a pesar de que hace 100 años se está diciendo que la escuela ya no se necesita porque el libro del profesor Alejandro Álvarez es muy muy ilustrativo en eso no sé si lo conocen los medios de comunicación y la sociedad educadora entonces él muestra como en los últimos 100 años todos los últimos 100 años se han pasado enterrando la escuela que porque apareció el cine que porque apareció la radio que porque apareció la televisión y ahora porque apareció internet entonces el problema es que en las culturas textualizadas es necesaria la enseñanza y es necesario el estudio y la reflexión o sea en todas las culturas se aprende pero no en todas se estudia solamente en las culturas gramaticalizadas hay que estudiar y por eso existe una cosa que se llama escuela que es un fenómeno para digamos muy moderno pero que ha existido desde que en diferentes formas desde que existe la cultura alfabética bueno en las culturas gramaticalizadas prima la enseñanza eso no nos gusta porque eso no es políticamente correcto pero por la naturaleza de la cultura que es donde yo me estoy situando o sea nos gustaría que esto fuera igualitario que el estudiante y el profesor pudieran estar en la misma condición pero no están en la misma condición porque hay un momento eso está en un artículo si les interesa que yo que saqué de mi tesis que se llama modelos pedagógicos y modelos comunicativos está en la revista pedagogía y sabéis ahí está desarrollado eso pero todo el asunto consiste en que no hay igualdad en la tradición alfabética como si hay igualdad en una tradición digamos icónica por ejemplo porque es una condición antropológica esto es completamente artificial nuevo bueno ahorita esta es la caracterización que hacemos de las culturas y por consiguiente lo que permite o lo que exige que estemos hablando de comunicaciones distintas y de transmisiones de información distintas no tienen que ver nada con la tecnología es decir la tecnología es un producto de esta tradición informático instrumental alfabética no es una generadora de ningún tipo de nueva cultura desde este punto de vista bueno otra vez las características en otros términos pero esa es porque se me fue ahí de redundante entonces aquí comenzamos a plantear una diferencia entre educación técnica y cultura y toda esta discusión está muy muy impregnada por la relación entre esos tres términos ¿cómo es el asunto? ¿por qué digo yo que está ¿por qué le doy el título a esta conferencia? por lo siguiente el título dice educomunicación y al título dice ni tecnologías de la comunicación ni para la educación lo que quiero decir es que la educación y la comunicación son el estado fundacional el estado originario perdón el estado originario de la especie humana mejor dicho de las etnias y tiene es decir la educación y la comunicación aparecen porque aparecen las dos características antropológicas básicas el mito y el lenguaje el mito nos cuenta los contenidos y el lenguaje nos cuenta la gramática o sea el lenguaje nos permite contarnos esa es la condición antropológica del hombre en cambio la educación llega a un momento en que se institucionaliza se fundan instituciones para eso entonces una de las formas de institucionalizar la educación es la escuela pero la escuela no es la educación de hecho siempre aprendemos más mucho más desde siempre fuera de la escuela que en la escuela y el lenguaje es la condición de toda comunicación mejor dicho el lenguaje es la comunicación lo que pasa es que hay a partir del lenguaje se han creado técnicas de reproducción de información que es distinto y esas técnicas a esas técnicas las llamamos medios y esos medios son lo que constituye un proceso que llamamos mediatización cuya máxima expresión es la modernidad digamos la mediatización de la comunicación y una de las formas de mediatización de la comunicación es eso que hoy llamamos tecnologías de la información y la comunicación pero eso es un fenómeno digamos que en esta jerarquía entonces estamos poniendo en el estamos poniendo los términos en los legales que son o sea no podemos educación y TIC es poner las TIC en el mismo nivel de abstracción de la educación y es un digamos es una particularidad que ni siquiera es de la educación es de la comunicación entonces para no poner en el mismo nivel categorías de diferente grado de abstracción es que yo quiero he hecho el esfuerzo de poner eso en un cuadrito a ver si me lo explicaba mejor porque a veces uno no uno mismo no entiende lo que quiere decir hasta que no lo vuelve un dibujito pero bueno entonces que esto para qué para decir que como está en boga esas preguntas que yo les leía ahora en los eventos que cómo ha evolucionado el aprendizaje que cómo ha evolucionado entonces hubo un evento de estudios culturales hace un año y medio que decía más o menos la pregunta cómo cuáles son algo así como cómo se ha transformado el cerebro por efecto de las nuevas tecnologías pero eso es una locura es decir la especie humana tiene esta historia se supone que la evolución biológica del hombre como especie tiene un millón de años pero la evolución social en eso sí caen todos los antropólogos tiene cien mil años así que la evolución social es decir cuando se constituye en homo sapiens con lenguaje y mito y en grupo étnico y la evolución eso no tiene que ver nada con la evolución biológica ahí dice la heroa Borja empieza la evolución social y entonces yo les miren la evolución social tiene cien mil años y la evolución técnica de lo que se conoce de los primeros registros digamos pictográficos digamos de los primeros medios tienen treinta mil años y los primeros medios son son de reproducción icónica la escritura apenas tiene cinco mil años y la alfabética tiene la mitad de eso dos mil quinientos años que es la tradición occidental la evolución impresa tiene quinientos años que es la imprenta tampoco es una revolución cultural ojo con eso estamos hablando de la misma tradición alfabética desde hace dos mil quinientos años y estamos hablando de la misma tradición icónica desde hace treinta mil años o si no usted es como reconocer una figura que tiene doce mil años ¿me comprenden? es decir como forma de codificación no hay evolución como cultura no hay evolución hay evolución en los productos de la cultura pero no en la gramática de las culturas en los textos puede haber evolución pero no en la gramática que permite construir los textos y entonces cuando decimos educación lo que estamos tratando es de transmitir una gramática o sea una forma de producir textos y discursos no los textos y discursos que finalmente son subproductos entonces si vamos con esa misma lógica ¿cómo es posible que diez años de redes sociales o veinticinco años de internet vayan a cambiar la evolución? no la especie no ha cambiado ni siquiera ni siquiera las gramáticas pero cambian los productos de las gramáticas digamos que ese es el punto de partida fuerte en el que nosotros nos situamos para plantearnos esto que se llama de comunicación y alrededor de eso todas las relaciones posibles o sea con las tecnologías con las instituciones con la economía con el poder bueno ese cuadro pues no eso se es bastante conocido por nosotros pero como para que tengamos una idea oiga una evolución de una especie que tiene un millón de años no va a cambiar en diez años no va a cambiar porque aparece un aparato que además es inventado por ella misma por la misma cultura o sea la cultura la educación y la comunicación son los que crean medios técnicas no al contrario las técnicas son productos de entonces son productos de unas formas de producir de conocer que llamamos textos y discursos es que no hay técnicas que no estén precedidas de textos y discursos que no estén precedidas de formas de pensamiento situacional o abstracto o narrativo o paradigmático o que estén precedidas de una matriz de conocimiento digamos como yo la llamo oralicónica o o alfabética bueno en eso es que nos movemos desde hace dos mil quinientos años más o menos pues por lo menos en occidente entonces viene que la técnica como cultura es una de las inversiones que nos han traído la relación entre técnicas y educación impuestas por el digamos por los agentes extraacadémicos los agentes extraacadémicos nos han vendido el asunto de que estamos en otra cultura que llaman cultura digital que llaman cultura virtual que llaman cultura electrónica que llaman entonces en este en estas condiciones en estos términos en los que yo estoy hablando no hay no hay tal cultura son el producto de una cultura que cuál es la relación entre cultura y técnica entonces este cuadro digamos como de dos caras es si nos situamos en un código como la escritura alfabética este puede ser reproducido por tres grandes etapas técnicas ha sido reproducido sin ningún problema o sea el mismo código la misma gramática pero con tres técnicas distintas ¿estamos? se ha reproducido como manuscrito como caligrafía como tipografía o imprenta y como reproducción electrónica o informática y a la vez si pensamos en una técnica como la digitalización electrónica que si existe sirve para reproducción de códigos alfabéticos reproducción de códigos oral y códigos y para la reproducción de códigos oral o sea las técnicas no son códigos pero las diferentes formas de codificación si pueden servir para producir técnicas de hecho el origen de esto que llamamos digitalización electrónica es la tradición alfanumérica es el alfabeto y los números se la vemos todo está basado en eso bueno ¿cuánto tiempo llevo? ¿eh? ah bueno entonces con todo esto entramos al asunto de las TIC y la y la educación y más o menos el término que se nos ha vendido es la modernización la modernización de la educación consistiría en incorporar las TIC entonces dos digamos que en esta concepción estoy basándome en una tesis que hizo un estudiante de la maestría que es lo que se considera modernizar entonces más o menos nos aparecen estas claves la educación modernizada es educación mediatizada eso es lo que básicamente se pretende se vende con la idea de modernización y que es mediatizada hoy pasar de los medios analógicos a los medios digitales ¿de acuerdo? de las técnicas analógicas a las digitales pasar de la interacción a la interactividad se supone que se moderniza la educación si no nos reunimos aquí sino que ustedes me ven desde su casa en una pantalla y me hacen preguntas por un chado o por el Skype se supone que eso modernizaría la educación bueno tercero como la evolución de la palabra oral y alfabética a la imagen esto es el predominio de lo audiovisual o sea pasar de lo alfabético a lo narrativo y entonces perdón pasar de lo de lo alfabético y oral a lo icónico y el paso de la argumentación a una cosa que se puso de moda que se llama el storytelling a contar historias entonces pura narrativa yo sé que esto no es políticamente correcto porque lo que está de moda es la narrativa hay que pero entonces lo que yo estoy diciendo tratando de mostrarles miren la narrativa es una cosa y la cultura argumentativa es otra cosa y no son y no son conmensurables no se puede convertir la una en la otra ¿por qué? por efecto de las gramáticas por efecto de la codificación bueno entonces estas son más o menos las ideas comunes que aparecen en los planes de desarrollo y todo eso y entonces ante eso también en ese en ese artículo que yo les digo de 2010 sobre modelos pedagógicos hay un desarrollo ¿cuál es el problema? claro si nosotros pensamos en esos términos entonces decimos que nosotros decimos claro si esta es la modernización de la educación entonces ya la industria cultural resolvió eso ¿por qué? porque tú puedes encontrar en cualquier canal programas de física de química programas de salud ¿sí? puedes encontrar cualquier cantidad de documentales sobre historia sobre geografía es decir ya la televisión el internet nos volvió una una narración una narrativa todos los contenidos todos los contenidos escolares por ejemplo entonces la pregunta es ¿por qué no nos quedamos en la casa viendo televisión? si este es el problema de la modernización de la educación eso ya lo resolvió la industria cultural ¿no? pero entonces lo que no hemos querido aceptar es no es que el problema de la educación escolar no es ese eso está resuelto hace por lo menos por lo menos en los últimos 50 años el problema es este ¿cómo acercar los contenidos y las formas de la cultura alfabética a una sociedad poco alfabeta analfabeta? pero sin volverla cultura popular que eso ya lo hace la industria cultural y sin que sea educación personalizada y elitista porque no tenemos no tenemos plata para eso entonces no le podemos poner un profesor a cada niño en su casa ¿cómo hacerlo en unos ambientes en los que les toca creo que todavía pero uno le tocaba enseñar filosofía a grupos de 47 estudiantes de grado décimo pues eso ¿sí me entienden? eso es un reto que no sabe uno si de milagro mantiene a los muchachos en el salón ese es el problema si ese problema estuviera resuelto pues ya no necesitaríamos ni universidad pedagógica ni doctorados en educación ni investigar nada eso porque eso es lo que no está resuelto a mi modo de ver es decir la familiaridad de los no letrados con la cultura letrada que eso es lo que y bueno se dice no es que ahora hay otros medios hay otros métodos sí ¿por qué no? ¿por qué no funcionan esos métodos? ¿por qué no funcionan esos medios? porque hay algo esa es nuestra hipótesis hay algo en la naturaleza de esa cultura que no es igual a las otras culturas es como cuando uno yo un ejercicio que hacía a veces uno puede saberse la letra de una canción puede saberse puede cantar la canción pero cuando le dicen oiga póngame eso en un pentagrama eso ya no se hace espontáneamente o sea ahí está la gramática y alguien se la tiene que enseñar a uno y tiene que enseñarle las reglas y ¿sí me comprende? no no uno puede aprender hasta cantar sin la gramática pero no puede escribir música de partitura sin antes aprender la gramática y ese es el problema en que estamos en la escuela es decir que a los niños les da pereza que a los jóvenes están bien que no les interesa que eso no sirve para la vida esa es otra discusión eso no sirve para la vida exactamente porque al contrario la naturaleza del conocimiento académico es tomar distancia de la vida entonces para poder volver y aquí me remito a Marx mire para poder volver a la realidad con un concreto de pensamiento no con un caos es decir para construir un concreto de pensamiento usted se tiene que retirar del caos del mundo real estaba no decía Marx hablando de la economía real pues uno no entiende esa vaina esos como entiende uno como funciona la economía no pues tiene que aislarse y pensarla en términos de conceptos y de categorías y eso es lo que entonces dice ah bueno cuando uno vaya vuelve con los conceptos y categorías a mirar la realidad entonces si la puede entender y eventualmente transformarla pero mientras tanto no está ahí entonces en principio en principio esta cultura no sirve para nada no sirve para nada en la vida después puede que bueno entonces ¿de qué se trata? ¿todo esto para qué? todo esto para llegar a lo que hemos llamado la educación virtual que es lo que entonces iconización es decir las hojas más o menos se reducen a eso a modernizar poner en medios interactivos unos objetos que son orales icónicos narrativos pero si no son orales icónicos y narrativos pues vuelven a ser como esto es decir la figura que yo les mostré tiene 12 mil años y la podemos mostrar aquí en un medio de reproducción digital pero eso no cambia el código con que esta fue construida ni con la que la hemos leído en 12 mil años no hay ningún cambio de código tal no hay cambio de código que ustedes la entendieron todos la entendimos en cambio la piedra de Rosetta tendríamos que ponernos a estudiar la gramática que hay en ese en ese y acá entonces tenemos que lo que estamos haciendo como educación virtual es lo que en los años 60 llamábamos o llamaban a mi no me tocó todavía empezar llamaban la enseñanza audiovisual ¿por qué? porque se trata de códigos o sea audiovisual es una técnica de reproducción el audiovisual y las tecnologías que llamamos virtuales o sea la digitalización electrónica son otra técnica de reproducción una técnica no una cultura entonces en esto ¿qué es lo que yo quiero mostrar? que estamos hemos sí pasado de unas técnicas analógicas a unas técnicas digitales porque son no son continuas pero desde el punto de vista de las formas estamos en las mismas es decir estamos en la en las formas de reproducción icónicas y narrativas entonces ¿qué es lo importante en la educación? ¿la codificación o la técnica de transmisión? entonces si como esto vimos lo que he tratado de mostrar es que se trata de la codificación y de la gramática pues entonces la educación está en las mismas de los años 60 pero no solamente en las mismas de los años 60 está en las mismas del renacimiento y de la edad media ¿qué es esto? si no la tradición la misma tradición de las facultades de la edad media entonces se me pregunta bueno pero ¿por qué es que esta vaina no cambia desde el siglo XIII? básicamente una de las explicaciones es porque la cultura de la que se trata no ha cambiado en los 1500 años entonces es muy difícil que la escuela cambie porque o sea puede cambiar pero lo que no va a cambiar es la cultura podemos volverla a un centro de recreación o cosas por el estilo pero no 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 vamos a cambiar porque la ignoremos no vamos a cambiar la tradición alfabética y entonces esto nos lleva a una paradoja dice la comunicación va de lo digital a lo analógico y a lo digital en cambio la los medios van de lo analógico a lo digital y a lo analógico ¿qué qué es eso que estamos es decir como estamos todo el discurso digamos el saber de época está más o menos pensado en términos teleológicos que vamos de la sociedad analógica a la sociedad digital bueno esa es una forma muy occidental muy cristiana de pensar esa es la la tradición cristiana y judía el pensamiento teleológico siempre creemos que tenemos que avanzar progresar desarrollarnos bueno cosas por el estilo modernizarnos entonces esa forma dice que vamos de la sociedad analógica a la digital entonces como yo les decía miren la comunicación va de lo digital que es la lengua a lo analógico que son todas las formas de transmisión de información que se inventaron desde hace 30 mil años que van desde las rocas aquí hay bastante producción pictórica precolombina entre Bogotá y Tunja hay un profesor que se llamaba José Rosso no se le perdí el rastro que peló todas las piedras de aquí a Tunja y descubrió un poco de pinturas esas son son formas son sustancias y formas analógicas pero cuando se inventó la la escritura alfabética entonces se inventaron una forma de reproducción también digital y cuando se inventó la digitalización electrónica entonces se inventó también una sustancia expresiva digital por eso pero para qué ha servido eso digital esas sustancias digitales es decir esto que tenemos aquí estos computadores para qué ha servido para producir nuevamente formas analógicas o sea formas analógicas como cuáles como las imágenes como las historias ese es pensamiento analógico entonces lo que se transmite en la educación es una forma de pensar de narrar de gramaticalizar por decirlo de alguna manera no los productos entonces los medios al contrario van de sustancias expresivas analógicas a sustancias expresivas analógicas y luego de sustancias expresivas analógicas a las digitales electrónicas en ese sentido si vamos de lo analógico a lo digital pero en la comunicación vamos al contrario y estamos terminando en una educación completamente desde el punto de vista de la gramática estamos en una educación completamente analógica digamos una educación que pretende volver a las épocas prealfabéticas es decir si vamos a privilegiar la narración y la imagen estamos en la época prealfabética que además es la condición humana es la condición antropológica básica en términos culturales el progreso si existe va de al contrario de la tecnología de lo digital a lo analógico si nosotros estamos no estamos haciendo educación digital sino analógica porque estamos transmitiendo códigos analógicos no digital perdón así yo termine porque me faltan dos palabritas que traje acá porque el título de la conferencia no son tecnologías de comunicación porque la comunicación es la precondición de las técnicas de información ni son para la educación porque se educa en la cultura o sea en los códigos pueden ser tecnologías de información pueden ser para la escolarización pueden ser para la mediatización pero no son tecnologías para la educación porque la educación es la transmisión cultural y la transmisión cultural es la transmisión de los códigos y las gramáticas de producción de textos y discursos un saludo y la naturaleza que el título